Con su venia, diputada presidenta. Hoy conmemoramos el sesenta y siete aniversario del voto de las mujeres en México. En mil novecientos cincuenta y tres, siendo presidente Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Así le llamaron en aquellos años al derecho a votar y ser votadas. Es necesario recordar que el derecho al voto de las mujeres no fue una concesión. Fue una ardua lucha de las mujeres que nos antecedieron. Mi estado, San Luis Potosí, ha sido semillero de mujeres que abrieron camino para las que hoy hemos conseguido. Y por eso, hoy quiero recordar a Dolores Jiménez y Muro, quien participó en la Revolución Mexicana con Zapata. Luego fue maderista, redactó el plan de Tacubaya, donde se desconocía a Porfirio Díaz y se exigían derechos a la población. También realizó la redacción del prólogo del plan de Ayala y múltiples participaciones políticas. Pero entre las más destacadas, en la que tuvo que ver el impacto en nuestras vidas, es la de los derechos políticos para las mujeres. Donde hace más de 100 años ya tenían esta exigencia. Es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar, escribía Dolores Jiménez y Muro. Hasta ahora, y después de más de 100 años de la Revolución y a 67 del voto de las mujeres, que hemos logrado garantizar los derechos políticos de las mujeres. Logramos, en esta 64ta legislatura, el 5 de junio del 2019, la reforma constitucional de la paridad de género, la armonización con 86 leyes y la tipificación de la violencia política, también ya armonizada en leyes electorales. Si bien es un gran paso, aún falta mucho por hacer para que esta paridad sea un reconocimiento socialmente pleno, responsable de las mujeres que ocupan y ocupamos los espacios de decisión en este país. A esto me refiero, que venimos en una sociedad donde siguen prevaleciendo los esquemas de la dominación patriarcal. Tenemos grandes retos en esta legislatura de la paridad, donde nos enfrentamos a la normalización de la violencia de las mujeres. En el lenguaje y aplicación de las políticas públicas desde la presidencia de la 4T. En seguir idealizando la opresión de las mujeres en los roles de cuidado, cuando de eso se trata y de eso se ha tratado siempre. Dejar el espacio privado como exclusividad de las mujeres mexicanas e irrumpir al espacio de lo público y en la toma de decisiones responsables, no de dictado, responsables. Ese es el papel de las mujeres en el 2020, diputados y diputadas. No más, no es correcto políticamente, venir a votar por dictado. Las mujeres hemos irrumpido en la historia mexicana. No hay espacio en donde no hayamos estado presentes. Hoy, vindiquemos ese papel, no solo como mujeres en la toma de decisiones, sino mujeres defendiendo derechos de las mujeres. Como legisladora feminista, como legisladora del grupo parlamentario del PRD, llamo de manera respetuosa, pero firme, a que las mujeres de esta 64ta legislatura hagamos la diferencia votando por los derechos de las mujeres. Nunca el feminismo ha sido obediente. No hay feminista ni debe haber feminista que se precie de serlo obedeciendo órdenes del patriarcado desde Palacio Nacional. Es cuanto, Presidenta.